Hola chicas y chicas bienvenidos nuevamente a mi canal Hola Panatraliúnica gracias por escoger este episodio bueno como puedes ver ya es momento de desatarme las trenzas y cuando es el momento correcto para desatarse las trenzas bueno ustedes se van a dar de cuenta que cuando ya tu cabello en la parte de arriba desde el cuero cabelludo está bien dañado está bien suelto ya es momento de desatarse las trenzas yo dure por lo menos tres semanas con este estilo con estas trenzas con estas bolitas también y ya es momento de sacármelas entonces lo que voy a estar haciendo es que voy a estar sacándome voy a estar desafando cada bolitas verdad cada liguita y yo no usé tijera para nada lo que usé fue solamente mis dedos el proceso si fue un poquito más un proceso que se duró un poquito más pero no importa yo sé que con una tijera pues es más rápido pero pienso que evita menos daño si tú no usas la tijera entonces pues para que te ayude muchísimo verdad a desatarse esas trenzas pues yo voy a estar usando el aceite de coco entonces así como ustedes pueden ver voy a estar quitándome estas estas bolitas como ustedes pueden ver en pantalla y yo siempre recomiendo que usen trenzas gordas mi gente porque las trenzas gordas porque las trenzas gordas ayudan a que no pueda romperte el cabello con mucha facilidad verdad si usas trenzas finitas pues tienden de romperte el cabello totalmente totalmente entonces pues para evitar eso pues vamos a usar trenzas gordas mi gente porque no importa si tú usas tu cabello o usas trenzas de extensiones eso puede ser eso te puede aminar tu cabello y tú no quieres ver todo el cabello tuyo en el pecho entonces como puedes ver pues estoy tratando de quitarme la uno por uno y ya termine así como puedes ver en pantalla pues fue un poquito difícil dure casi media ahora quitándome todas estas bolitas ahora lo que voy a hacer es aplicarme el aceite de coco en todo el cabello y especialmente en todas las puntas porque desde la punta es que voy a estar empezando a desenredar todas estas trenzas entonces yo normalmente yo no uso peines para los dienticos de los peines para desenredar el cabello no normalmente lo que yo uso es la el peine que tiene la punta larga que ustedes van a ver en pantalla que yo creo que es muy importante que usemos eso en este proceso como ustedes pueden ver no es bueno usar los dedos en este momento porque las uñas puede ser que te arruinen el cabello al principio usando este peine con la punta larga te ayuda muchísimo a desenredar las trenzas entonces muchas veces te vas a encontrar con este tipo de casos que te puede ocasionar un nudito verdad que hacer con este nudito bueno yo lo que pienso es que no continúes presión no continúes porque si no te vas a abrir un te vas a hacer más daño a tus puntas y a tu cabello y vamos a evitar eso mi gente vamos a evitar eso entonces uno por una ustedes lo hacen ustedes hacen se abren las trenzas no se vuelvan loca y está con paciencia poco a poco para evitar los daños en nuestros pelos ok en nuestros cabellos ok así como puedes ver estoy desatando una por una dure en este proceso por lo menos como casi una una 45 minutos y no me arrepiento totalmente despacio con cuidado porque no quiero romperme mi cabello a pesar si se me hubo ruptura no no te voy a negar pero hubo menos ruptura menos no se me cayó mucho el cabello porque usé mis dedos como ustedes pueden ver usé muchísimo mis dedos y entonces para evitar usar un peine porque a veces cuando a veces cuando tú abre las trenzas muchas veces el cabello todavía está enlazado todavía está unido entonces yo no uso el peine todavía en este momento y aquí puedes ver algunos pelitos que se me han caído y eso es normal porque las trenzas normalmente a veces cuando uno está rozando cuando uno duerme la almohada me se tiende de romperte un poquito el cabello eso es normal ok ahora en este proceso todavía yo no estoy usando peines como ustedes pueden ver todavía estoy usando todo desenredando me el cabello con mis dedos eso es muy importante mi gente porque porque todavía la todavía el cabello tiene como está ondulado puede ser que está que todavía en trenza todavía y el peine el cepillo te lo puede partir que puede hacer muchos nudos así que seguir con los dedos a pesar de que así está como ya me quite todas las trenzas todavía sigo con los dedos y por qué te digo eso verdad porque vas a encontrar que todavía el cabello todavía está ondulado que está todavía con ese estilo todavía de trenza de como ustedes pueden ver entonces los dedos ayuda muchísimo a abrirlo acá abrirlo y abrirlo y entonces tú usas mucho este proceso con mucho cuidado con mucha facilidad para evitar los nudos puede ser que muchas personas creyeron que este proceso es fácil pero no no es fácil para poder para hacerse estos estilos diferentes como uno quiere a veces hacerse es siempre tratar siempre de buscar la forma correcta la forma ideal y que nos cuidemos las puntas que nos cuidemos los cabellos porque es muy importante cuidarse el cabello verdad y mantenerlo saludable es muy importante ahora ustedes ven el cabello bastante seco y cosas así eso es normal porque obviamente tú lo tuviste en trenza y cosas así el cabello está seco verdad entonces en este proceso trata de evitar que empujarte mucho el cabello y cosas así ahora este proceso también me está ayudando muchísimo a eliminar los que son los pelitos que se me están cayendo que eso es normal verdad no se asusten porque eso de verdad no es normal ahora si tú usas peine o brush antes de este proceso pues vas a encontrar mucho más pelos caídos en el piso y estamos tratando de evitar eso este fue un poquito después lo que se me ha caído hasta ahora y estoy contenta con eso créeme que no es tanto así verdad ahora si usas un peine en este momento pues puedes encontrar muchos pelos en el piso y eso es lo que estamos tratando de evitar a ver si ustedes no están en el medio vas a notar todavía que el cabello necesita todavía abrir que necesito abrirme lo más verdad para poder evitar que se rompa el cabello ahora mi gente Juan es mi cabello está en esa transición todavía porque en un embarazo pues perdí muchísimo pelo y entonces pues estoy en esta transición loca aquí te puedo enseñar que el cabello todavía está ve todavía con esas ondas de las trenzas verdad están todavía con esas ondas y entonces pues no es bueno en este momento como les estoy diciendo como les he dicho anterior no es bueno usar peines ok ahora si ustedes se encuentran con unos nuditos así simplemente lo que ustedes tienen que hacer es no usar peine no uses peine simplemente con los dedos trato de desenredarlo con cuidado para que no no tengas ninguna ruptura ok entonces ya como tú te vayas a lavar el cabello pues va a ser más fácil verdad y no te vas a presentar con muchos daños en el cabello así de simple mi gente hola muchísimas gracias por su atención por favor no dejes de suscribirte para más vídeos y dame like si tienes algunos comentarios déjenmelo en la cajita de abajo también me puedes seguir en mis redes sociales chao